Con el objetivo de buscar nuevos mercados internacionales para sus productos, un total de 65 empresas mexicanas participan este año en el 52º Salón de la Alimentación Internacional de París, uno de los más importantes del mundo en el sector agroalimentario. Estas ferias son el instrumento adecuado para contactarse directamente con clientes o con personas interesadas en vender este producto aquí en Europa. Las empresas mexicanas de productos agrícolas, procesados y bebidas están agrupadas en un pabellón instalado por ProMéxico en la feria de 250.000 metros cuadrados, a las afueras de París donde este año asisten 7.000 firmas de 102 países. Es un gran orgullo, yo creo que esto le da una gran presencia a nuestras empresas, una gran oportunidad sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes y una gran oportunidades para la promoción, como decía hace rato, de la cocina y la gastronomía mexicana. Este año en el pabellón mexicano, donde por primera vez están presentes exportadoras de mango, destacan las empresas productoras de aguacate, así como cafetaleras, de vainilla, tortillas, nopales, agave orgánico, miel y en las de bebidas, cervezas, artesanales, tequileras y productoras de mezcal. Es importantísimo para cualquier empresa mexicana que produzca alimento o bebida, ¿por qué? Porque es la vitrina mundial, aquí es donde se dan a conocer las innovaciones, donde se dan a conocer los productos que identifican a un país y como saben la cocina mexicana está reconocida por la UNESCO como patrimonio inmaterial y tiene detrás todo un bagaje de ingredientes que están presentes aquí en el Cial. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.